En Puerto Ibasú detienen a una pareja que fue filmada robando una motocicleta. La policía recuperó el rodado. Una pareja de 19, 22 años fue detenida en la tarde del día sábado por efectivo de la comisaría cuarta debido a que los mismos habían sido captados por cámaras privadas robando en la madrugada del día viernes una motocicleta estacionada frente a un local Bailable ubicado hacia la avenida Néstor Kirchner. Cerca de las 2.30, un hombre alertó a las autoridades haber visto por las cámaras de seguridad de un comercio a la pareja de ladrones cuando rompieron las trabas de manubrio de la moto y luego se dieron a la fuga llevándose a rastras. Con el aporte de las filmaciones y de acuerdo al modus operandi, la policía logró identificar al dúo de malhechores quienes fueron detenidos por una patrulla en la tarde del día sábado. Finalmente los implicados fueron llevados en sede policial a disposición de la justicia en cuanto al rodado fue recuperado después en una zona del tendido eléctrico por efectivo de la comisaría cuarta.